Señor Presidente, la gratitud es una de las virtudes que caracterizan a los soldados del Ejército, a quienes me honro en comandar, por lo que en su nombre presento un emperecedero agradecimiento por el apoyo que usted nos ha brindado durante su gobierno. Su compromiso por mejorar nuestras capacidades operativas se ha manifestado con la entrega de recursos y medios para el cumplimiento de las diversas misiones, pero sobre todo, y quiero recalcar, que valoramos el respeto y consideración que su autoridad le ha otorgado a las gloriosas Fuerzas Armadas y lo ha hecho convencido de que no hay república sin fuerza pública. Camaradas paracaidistas, mi fraterna felicitación en este su día, y a través suyo saludo también a todos los paracaidistas desplegados en la frontera norte y en el territorio nacional. Hoy quiero recordarles que pertenecer a la élite de un ejército vencedor no es una casualidad, es una bendición de Dios y el privilegio que les corresponde solamente a los mejores, a ustedes que no conocen el miedo ni la derrota cuando de defender a la patria se trata.